Hola a todos, soy Jesús Diez. Bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a aprender cómo introducir vídeo desde una cámara en tiempo real en Unreal Engine y además hacerle croma a todo en tiempo real. Es como lo que hicimos en el otro tutorial en el que metíamos un vídeo, le hacíamos el croma aquí, pero ahora todo es directamente desde la cámara. Es como hacer un streaming en tiempo real. Para todos los demás, gracias por seguirme y seguid apoyando ahí. Así que ahora os diré un poco los ingredientes que necesitamos y nos ponemos en marcha. ¡Hasta ahora! Aquí tenemos los ingredientes. Por supuesto, necesitamos una cámara. Yo he utilizado una Sony Alpha 6300, pero prácticamente puede ser cualquiera que tenga salida HDMI. He utilizado una pequeña capturadora de vídeo, esta se llama HD Video Capture, que os pondré el enlace en la descripción del vídeo. Es muy barata. Y, por supuesto, un cable que conecte la salida mini HDMI de la cámara a la entrada HDMI de la tarjeta capturadora. Finalmente, la tarjeta capturadora tiene una salida USB y eso va conectado al ordenador. Y con eso ya lo tenéis todo. Pues vamos allá. Para hacer esta prueba lo que he hecho ha sido bajarme este escenario, que es uno de los ejercicios de Blueprints que viene con Unreal. Os pondré la descripción en el vídeo, como siempre. Antes de nada vamos a ver si estamos capturando señal. Así que lo que voy a hacer es traerme mi OBS, que lo tengo aquí. Esto va a ser un poco raro mientras tanto, pero lo que vamos a hacer es añadir una nueva fuente de vídeo que es Video Capture Device. Vamos a darle OK y efectivamente vemos que... Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos mi croma verde que es un poco penoso, pero bueno, nos sirve para hacer las pruebas. Así que nada, vamos para allá, seguimos. Esto funciona de momento, estamos capturando vídeo. Seguimos aquí. Así que lo que vamos a hacer es, como la otra vez, vamos a crearnos un directorio para nosotros que se llame Media. Vamos a crear un nuevo Media Player. Acordaros de decirle que sí, que queremos una Media Texture Asset, pero luego esto nos va a crear una textura que luego se puede aplicar a un plano. Le decimos que sí, le llamamos Yo Media Player, por ejemplo. Vamos a abrirlo y si os acordáis, antes lo que hacíamos era... Si cerramos esto, antes lo que hacíamos era crear un media file media source con el fichero de vídeo y luego desde aquí lo elegíamos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser un poco diferente porque estamos haciendo transmisión de vídeo en tiempo real, así que hay una opción súper escondida, no entiendo por qué, pero si os vais aquí en la sección de vídeo veréis que sale vuestra capturadora. Entonces si le dais debería salir el vídeo. No está saliendo. ¿Por qué? Esto es porque si os fijáis aquí en OBS todavía tengo el vídeo en marcha. El problema que tienen estas capturadoras es que sólo pueden transmitir la señal a un lado o a otro. Entonces o es Unreal o es el OBS. Así que lo que voy a hacer aquí es, voy a quitarlo. Ya no lo tenemos y vamos a ver si ahora lo hace. Andar aquí a vídeo... ¡Ajá! Ya está, ya estamos en Unreal. Ya estamos metiendo vídeo en tiempo real en Unreal. Esto es lo que necesitamos. Vamos a dejar esto aquí de momento abierto para que veamos si esto funciona. Luego lo que haremos será con Blueprints lanzarlo. Perdonad un poco los pequeños desenfoques que tengo, pero es que se me ha estropeado la cámara. Pero bueno, es lo que tenemos. Así que sigamos para acá. Lo que vamos a hacer es crear un plano, como la otra vez. Un plano aquí, lo rotamos, subimos un poquito. Vamos a ponerle unas dimensiones de HD. 19,2... 10,80 y aquí un 1 nos vale. Y ahora sí que ya lo podemos escalar a lo que nos dé la gana. Está girado, así que vamos a volverlo. Vamos a ver si lo encontramos. Nuestro plano a girar. Ya tenemos nuestro plano HD. Vamos a ponernos una cosa así, más o menos. Luego volvemos el tamaño exacto. Entonces arrastramos nuestra textura y no la coge, pero creo que es porque tenemos un objeto por aquí en medio. Vamos a ver si lo podemos seleccionar. Aquí, ahora sí. Antes creo que esto lo está seleccionando. Hay algo delante aquí. Ah, mira, aquí hay un objeto delante, pero aquí sí. Entonces vamos a arrastrarlo. Ah, y ahora sí que lo coge. Y ahora ya veis que tenemos vídeo en tiempo real, en Unreal. Obviamente estamos al revés. Con lo cual vamos a volver a coger nuestro plano. Si podemos, por aquí. Lo rotamos. 180. Vamos a tratar de colocar esto un poco en el suelo. Y luego ya recortaremos todo lo demás. Ya os digo que este croma es horrible. Pero bueno, es un poco lo que hay. Ya que estamos aquí, hay unas notas para temas de croma. Obviamente algunos apuntes son que ese croma que veis está súper arrugado. Eso no puede ser. Luego la iluminación debería ser independiente para el personaje y para el croma. Es decir, el croma debe ser iluminado de forma uniforme para evitar sombras. Y el personaje debería estar un poco separado. Primero para evitar el spill, o sea, el rebote de la luz en el propio personaje y para poder iluminar el fondo de manera uniforme y que tu personaje tenga la luz que tenga que tener en la escena. Es decir, el fondo debe estar uniforme y tu personaje puede tener una luz helada o lo que tú quieras. Entonces esos son algunos truquitos. Algún día lo haré bien, porque estoy aquí en casa y no tengo sitio. Así que bueno, pues aquí ya vemos que esto más o menos funciona. Entonces lo que vamos a hacer es un poco lo que hicimos la otra vez. Vamos a abrir el material. Vamos a ver cómo nos queda esto. Le metemos un un chroma keyer que admite la señal de imagen y el emisor color va aquí. Y la opacidad, acordaros que esto hay que ponerlo como perdón, como translucent, para que se nos active opacity y así ya también podemos meterlo. Y esto lo podemos quitar. Entonces, en teoría, esto está. Ahora mismo es un poco horrible porque no está configurado. Está todo fatal. Pero bueno, lo que vamos a hacer a partir de aquí es una Material Instance. que se llame Material Instance Yo, por ejemplo. Y este vamos a llamarle M de Material Yo. Sencillo. Y vamos a aplicar la Material Instance en lugar del material y ahora podemos abrir esto y empezar a ajustar cosas. Por ejemplo, vamos a ver, yo quiero que nuestro color sea... Vamos a elegir uno más o menos por aquí. Este. Entonces esto más o menos va a ser un poquito transparente. Vamos a ver, esto también se puede ajustar un poco a mano. Bueno, no hace mucha diferencia. Entonces más o menos. Acuerda que esto lo vamos a quitar también con los croppings. Es decir, vamos a eliminar toda esta zona que no nos interesa. El top también lo vamos a eliminar. Recuerda que esto no es una elección de Key. Esto es solamente para ver cómo cargamos el vídeo ahí dentro. Vamos a dejarlo ahí mismo. Me da un poco igual. Por la izquierda. Ahí está. Y nos queda una cosa un poco sucia. Pero bueno, quizá lo podemos ajustar un poquito con estos valores de aquí. No sé, la verdad es que tendría que estar yo aquí delante. Bueno, tampoco crees que esté tan mal. Bueno, pues más o menos. Pues vamos a dejarlo así. Ahora si yo, por ejemplo, me meto ahí dentro... Bueno, no está del todo mal. Esto sigue aquí funcionando. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, si ahora le damos a play, el problema que tenemos es que, como nos pasaba con el anterior vídeo, esto no va a funcionar. Es decir, yo ahora miro por aquí y estoy moviendo la mano y no se ve nada. Lo que tenemos que hacer es, en nuestra Blueprint, al cargar el nivel, digamos, tenemos que lanzar, cargar este vídeo de forma manual a través de Blueprints. Para que el DataPlay funcione. Entonces vamos a irnos a Blueprints, abrimos la Blueprint del nivel y aquí, en EventBeginPlay, vamos a necesitar aquí una variable que sea de tipo mediaPlayer. mediaPlayer, no sé, podríamos igual yo, mediaPlayer, que sea de tipo mediaPlayer, como esta. Vale, vamos a compilar para que nos salga esto y aquí le damos nuestro mediaPlayer. Con lo cual ahora ya podemos aquí arrastrarlo y hacer cosas con esto. Entre otras, pues vamos a cargar el vídeo, precisamente. Entonces aquí, si nos vamos a... Vamos a ver dónde era, creo que era media, mediaPlayer... Aquí tienes todas estas opciones. Lo que hicimos la otra vez era open source. Con open source lo que haces es abrir un vídeo que está en un file media source, es decir, un vídeo externo, un fichero de vídeo. Pero si habéis open URL, puedes abrir una dirección. Al abrir esto, vamos a conectarlo y esto ya estaría. Entonces hay que decirle una URL. ¿Cuál es esta URL? Pues en realidad sí que la tenemos. Porque si nos vamos aquí, abrimos nuestro vídeo como antes que nos sale aquí, aquí nos sale esto de aquí. Y esto de aquí es la URL. Esto lo podemos copiar. Lo podemos directamente pegar aquí si queremos. Compilamos. Y ahora, en teoría, esto ya está. Es decir, al darle a play, ahora debería salirnos. Incluso si cerramos esto. Vamos a ver si es verdad. Si vamos a play. Ahí estoy viendo algo y ahora voy a ir a ver qué tal se ve. Bueno, pues como veis funciona. Habría que jugar con temas de corrección de color para que esto se ajustara bien. Habéis visto que también tenía muchas sombras detrás mías. Esa es otra de las cosas que tenéis que hacer cuando pongáis el Chroma, la pequeña distancia entre el Chroma y el personaje. O sea, no solamente es para el Spring sino para que proyectéis menos sombras. Y esto un poco es todo. Así que de esta manera hemos visto cómo meter un vídeo en tiempo real desde una cámara y hacer un Chroma en tiempo real. Ya os digo, el tutorial no va sobre hacer el Chroma Key. Es decir, los resultados son un poco así, no muy allá. Pero la idea es ver cómo puedes meter esto. Lo voy a jugar con el Key. Así que nada, hasta la siguiente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos visto cómo introducir una señal de vídeo desde una cámara en tiempo real directamente a través de una capturadora, que es muy sencilla y muy barata, y un cable que va al ordenador. Básicamente eso es todo lo que tenemos. Hemos hecho un Chroma Key muy básico en tiempo real también y hemos tenido a nuestro personaje, yo mismo, en nuestra escena. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! En el siguiente.